Hemos llegado al final de The Acolyte, pero no al final de las polémicas y las discusiones por redes. Quiero que esta reseña del último episodio sea lo más concisa posible, así que intentaré no alargarme mucho, aunque ahora grabando esto veo que quizás sí que me he pasado un poco. Pero bueno, me podréis disculpar. Antes de empezar, quiero recalcar que todo lo que digo en estos vídeos es mi opinión personal y que para sostener dicha opinión usaré los argumentos más objetivos posibles. En ningún momento pretendo que la mía sea una verdad absoluta, sino una opinión sincera de mi parte. Y bueno, ahora que ya he aclarado las cosas para la gente de Twitter que se mete a mis vídeos para buscar pruebas incriminatorias de mi supuesta toxicidad, vamos a ver por qué este último episodio de The Acolyte es un absoluto despropósito. Pero antes, un pequeño sponsor. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la república o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo. Ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias, y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única. Así que, ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Bien, como hacemos siempre para la gente que no ve la serie y que quiere saber qué ha ocurrido sin darle visitas a Disney, voy a resumir la trama a grandes rasgos. Para empezar, May consigue liberarse de Sol, que si recuerdas la tenía sujeta a una camilla, cuando llegan a Brendok y escapa en una nave más pequeña estrellándose en el planeta. El maestro Jedi va tras ella, pero Vernestra consigue saber su localización y va de camino con un grupo de Jedi. Por su parte, Oshai y Kimir, que ahora parecen ser grandes amigos, también se dirigen al planeta, y será allí donde se produzca el tan ansiado reencuentro y el desenlace de esta temporada. Por un lado, Kimir y Sol vuelven a pelear el uno contra el otro, mientras que Oshai y May hacen lo mismo a puñetazos y patadas. Sin embargo, en un momento dado, May por fin le dice a su hermana que Sol asesinó a su madre, y la chica obviamente se queda en shock. Aprovechando un instante de distracción, Mei escapa y se reúne con Sol y Kimir, que seguían peleando, y allí lo confronta por lo que sucedió en el pasado. Sin saber que Oshai también estaba escuchando, Sol confiesa que mató a Aniseya y despierta la ira de Oshai. Así que su antiguo aprendiz, tomando el sable de luz de su maestro y dejándose llevar por sus sentimientos, sangra su cristal sin darse cuenta. Y sí, también estrangula a Sol con la fuerza hasta matarlo, completando así el ciclo de muertes de los cuatro Jedi involucrados en Brendok. Aquí los hechos se precipitan porque el grupo de Jedi y Vernestra llegan al planeta, y como Kimir no llevaba puesto el casco, la maestra lo percibe y se revela que, efectivamente, él fue su aprendiz y que cayó al lado oscuro. Así que este se oculta y May y Oshai deciden escapar juntas, mientras el resto de Jedi la rastrea con la ayuda de la comadreja Basil. Finalmente se reúnen ambas hermanas con Kimir, y entre todos deciden que Oshai se irá con él para ser entrenada y que May se quedará con los Jedi. Pero el Sith le borra la memoria con la fuerza para que no pueda delatarlos, y ambas hermanas separan sus caminos. El capítulo y la serie concluye con Vernestra contándole a May todo lo que ha pasado y yendo a avisar al maestro Yoda. Y bueno, también con Oshai y Kimir agarraditos de la mano mirando un atardecer. Y eso es todo, fin de la historia por el momento. Ah bueno, sí, se me olvidaba un pequeño detalle. Resulta que Plegis estaba viviendo en la cueva de Kimir todo este tiempo. Un pequeño detalle que no altera para nada el planteamiento de la serie y que no sirve para crear un hype para una segunda temporada, supongo. Y por cierto, estaba siendo sarcástico. En fin, este último episodio tiene tantas cosas que comentar que intentaré ser breve y rescatar lo más importante. Si quieres conocer en profundidad todos los detalles y no te importa verte un vídeo de dos horas, te invito a que veas mi último directo que ahí analicé cada escena. Bien, para empezar, no entiendo el colegueo entre Oshai y Kimir. A estas alturas parecen amigos de toda la vida, o al menos compañeros del mismo bando. ¿Y eso por qué? ¿Por qué Oshai trata así a Kimir si hace unas horas escasas asesinó frente a sus ojos a sus amigos Jord y Jeki? Parece que verle desnudo le ha hecho olvidarse de que hubo varias personas que se sacrificaron para evitar que Kimir la atrapara. En mi opinión, este giro tan brusco de la personalidad de Oshai y de sus motivaciones invalida y le resta muchísimo peso a las muertes de sus amigos. También hay una escena que no entiendo, la de la posesión conjunta de Kimir y Oshai, con el Sith poniéndosele los ojos negros como si una bruja hubiera entrado en su cuerpo, mientras la chica estaba usando el casco. ¿Pasó de verdad o era una alucinación? ¿Es un simbolismo o algo literal? Viendo esta escena varias veces sigo sin tenerlo claro, así que si tienes una explicación al respecto, te pido que me la dejes en los comentarios, por favor, porque en el capítulo no aclaran nada. La conversación entre el senador y la maestra Vernestra quizá es lo más interesante, no solo del capítulo, sino de toda la serie en general. La lástima es que no hayan tratado el asunto político cuando era tan necesario para entender por qué los Jedi, y en especial Vernestra, estaban actuando de esa manera. Me hace gracia que la gente criticara tanto las tramas políticas de las precuelas cuando precisamente eran necesarias para entender la decadencia de los Jedi. Y aquí, que se supone que estamos viendo esa transición entre el esplendor de la orden y el declive de la misma en las precuelas, lo único que nos dan son una conversación aquí, en el último capítulo, y una mención en el primero. Este tema lo comentaré en profundidad cuando le haga la reseña general a la serie, pero considero un error garrafal el no haberle dado la suficiente importancia al contexto que explica por qué Vernestra se esfuerza tanto en ocultar la verdad al Senado y por qué este organismo está queriendo investigar a los Jedi. ¿Por qué no ha ido de esto la serie? ¿Por qué no se ha explorado el conflicto político entre el Senado y la Orden, al estilo precuelas? La verdad, espero que Leslie Headland diga algo al respecto, porque era un tema con muchísimo potencial. Y bueno, hablando de potencial, creo que lo que han hecho con el cameo de Plegis es absolutamente vergonzoso. Sé que me voy a meter en problemas por decir esto, pero creo que su aparición no es más que un intento por generar hype por una hipotética segunda temporada en vez de algo que agregue algún significado o explicación a cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, la aparición final de Yoda en comparación tiene su lógica, puesto que por fin, después de tanto lío y problemas, Vernestra accede a contarle la verdad. Pero, ¿la aparición de tres segundos de Plegis alguien me la puede defender con una explicación lógica? O sea, ¿me estás diciendo que el gran maestro Plegis, el que entrenó a Palpatine y al que se le conoce como uno de los Sith más inteligentes y decisivos de la historia de la galaxia que hizo experimentos para lograr crear vida, siempre estuvo ahí, escondido en la cueva? ¿En la misma cueva a la que Kimir llevó a Osha y donde vivía él? ¿Ni más ni menos? Ya no me meto en asuntos de continuidad de Legends, porque eso seguro que Yeshua y otros youtubers lo habrán explicado muy bien. Y además encaja dentro de la cronología, aunque si nos ponemos técnicos a estas alturas aún Plegis era muy joven. Pero, ¿de verdad lo han usado de una forma tan barata para generar hype? Para que la gente que hace videoreacciones pueda ponerlo en la miniatura junto a su cara abriendo la boca lo máximo posible, digo porque para otra cosa no sirve. Y con esto me pondré muy crítico cuando haga la reseña general, pero me parece lamentable que se use la figura de Plegis a estas alturas de la serie simplemente para que la gente se ponga a pegar gritos mientras reacciona al episodio. No es un recurso narrativo, no es algo que aporte significado ni resuelva ninguna duda que se haya generado en la serie. No, es puro y simplemente fanservice sin sentido para intentar levantar un final de temporada mediocre que todos alaben y pidan una segunda temporada. ¿Qué hace Plegis ahí? ¿Es el maestro de Kimir, su colega o su aprendiz? ¿Dónde queda Tenebrous en todo esto? Que te hagas estas preguntas y que no tengas ninguna respuesta relacionada con la historia que hemos visto de O'Shaimei es el único propósito de ese cameo. Como digo, el de Yoda sí que tiene propósito, pero este no. Por decir algo bueno de esta aparición y que la gente no me diga que he hecho mierda porque sí, rescato el hecho de que hayan mantenido su raza alienígena. Pero, y lo digo con todo respeto, si ya salvas este episodio y la temporada entera por esta aparición de 3 segundos, déjame decirte sinceramente que en el fondo tú querías que esta serie tratara de Plegis. Y no te culpo porque la verdad es que yo también. Sinceramente lo que veo es que la gente se ha conformado con las migajas y con una aparición de 3 segundos que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de esta temporada, en vez de ser más o menos críticos y cuestionar el hecho de por qué no han abordado este tema desde el principio. En fin, y como digo, la decisión de mostrar a Plegis en este episodio es pura y llanamente para tapar el sol con un dedo y así excusarse diciendo, hey, a lo mejor en una hipotética segunda temporada sacamos al Sith, así que esta primera temporada es buena y nos tienes que perdonar los fallos. Pero lo siento, eso no va conmigo. Es que, en vez de Plegis, podrían haber puesto a Jack Sparrow y seguiría siendo igual de ridículo argumentalmente hablando. Otra cosa que me hace gracia es que, por fin, May le dice a Osha que Sol mató a su madre. En su cuarto encuentro y teniendo tiempo de sobras para decírselo en el capítulo 5, por ejemplo, cuando hablan un buen rato antes de que una suplante la identidad de la otra, ahora es cuando decide contarle la verdad. En vez de ser eso una prioridad, cuando May le dice a Osha que los Jedi le han lavado el cerebro, prefiere callárselo. Pero no por una decisión lógica dentro de la historia, sino para crear una falsa sensación de expectativa en el espectador. Esto lo hemos comentado muchas veces con idiocracia. Si para generar intriga tienes que hacer que tus personajes tomen decisiones ilógicas o se callen información vital cuando tienen tiempo de sobras y motivos para decirla, eso no es misterio. Eso es una chapuza barata para alargar la trama, pues esto de revelarle la verdad a Osha al final, pudiendo haberlo hecho hace tres capítulos, es el ejemplo perfecto. Algo que sí que me hace reír porque es comedia involuntaria es la afición que tiene esta serie con que sus personajes sean Houdini. Cuando se necesita que uno de ellos no esté en escena, uno de los personajes gira la cabeza durante un segundo y cuando vuelve a centrar la mirada, su acompañante ya ha desaparecido, se ha esfumado. Aleluya, magia. Pasa muchísimo en el episodio 5, cuando Kimir sale de escena cuando Jeki o Sol se distraen un segundo, y en este último capítulo también sucede tres veces. Cuando Osha y el Sith están intentando abrir la puerta, cuando Mei se esfuma tras estar peleando con Osha y cuando Kimir se evapora nuevamente antes de que lleguen los Jedi al patio de la fortaleza. A mí me hace gracia, no puedo evitar reírme cada vez que ocurre, porque es el recurso más barato y más anticlimático para enlazar una escena con otra y para que un personaje que estaba en un sitio llegue a otro. Salvando las distancias me recuerda mucho a los teletransportes de los que abusó tanto Juego de Tronos en sus últimas temporadas. Y aquí llegamos al núcleo de la historia, que es saber por qué Sol se comportó de aquella forma con las brujas y por qué le ocultó la verdad a Osha. ¿Hay una razón de peso detrás de todo? ¿Hay una verdad oculta que no hayamos visto y que justifique el actuar del Maestro Jedi? ¿Spoiler? No. ¿Qué esperabas? ¿Un poco de coherencia al final de esta serie? Las razones que manejan los personajes para comportarse de una u otra manera son tan ilógicas que son imposibles de justificar. Cada vez que llegas a una respuesta te surgen 20 preguntas más que no conectan para nada. Bueno, voy a intentar reducir todo esto al máximo para que veas a lo que me estoy refiriendo. El punto central de todo este drama es que Sol mató a Aniseya y se lo ocultó a Osha. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la pregunta lógica que surge a continuación es ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué decidió ocultárselo en vez de explicarle la situación tal cual lo vimos en el flashback del episodio 7? Según la serie, porque quería que Osha cumpliera su sueño de ser Jedi y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Tal y como vimos en el capítulo 7, no mató a Aniseya por capricho o porque sí, sino porque se estaba transformando en algo raro y haciendo desaparecer a Mei. Algo completamente entendible que le podría haber explicado a Osha desde el principio e incluso cuando ella le confronta. Podría habérselo dicho tal cual, que la mató porque se transformó en algo raro y porque Mei estaba desapareciendo. Pero es que no lo hace. ¿Y por qué? Pues porque si no la trama no podría avanzar. Como he dicho antes, el guión necesita que los personajes se comporten de formas ridículas y que omitan información relevante de una forma forzada para poder hacer avanzar la historia. Y además es que todo esto se podría solucionar de una forma muy simple, haciendo que sol matar a Aniseya por egoísmo porque no quería dejar ir a Osha, dejándose llevar por su ansia de tener un aprendiz. Pero no me pongas a la bruja transformándose en algo raro y a la otra desapareciendo, porque le estás dando la razón a Sol. En vez de eso, profundiza en esa ansia de Sol. Haz que el clímax de la muerte de Aniseya sea porque el maestro pierde la paciencia. Es que tal y como nos lo mostraron, Sol puede explicar lo que sucedió a Osha y ella lo entendería. Pero claro, para que eso suceda, tiene que forzar a Sol a guardar silencio y no hablar de esa escena incluso cuando su vida depende de ello. Y aún encima, Sol dice que su máxima motivación para callárselo era para que Osha pudiera ser una Jedi. Entiendo que si le decía la verdad antes de que ella llegara a la orden, sus emociones hubieran evitado que fuera una Jedi con el tiempo. Pero eso fue lo que sucedió eventualmente. Entonces, ¿por qué no le contó la verdad cuando ella abandonó la orden? Es decir, ya no había cumplido su sueño. ¿Qué más daba contarle la verdad en ese momento? ¿Qué se lo impedía? Bueno, ya te lo digo yo, el guión. Podrían explicar perfectamente la situación y ellos lo entenderían. Sí, desobedecieron órdenes, pero la culpa fue de un padawan y de un Jedi impulsivos a los que podían expulsar perfectamente de la orden. Y, por otro lado, Osha podía ser entrenada por cualquier Jedi. Como digo, si el objetivo prioritario de Sol y tal y como lo menciona Indara era que Osha llegara a cumplir su sueño de ser una Jedi, podía contar la verdad. Porque ella seguía siendo sensible a la fuerza, podía pasar las pruebas y tener un maestro, aunque no fuera él. Luego intentan rizar el rizo con que ahora que Sol sabe que ambas están vivas, puede llevarlas a Coruscant y demostrar lo de la emergencia. Sí, pero podrías haber hecho eso antes sin necesidad de llevártelas. Simplemente tenías que entregar al consejo los datos que había en la tabletesa que vio Torbin, donde se especificaba la naturaleza de ambas niñas y su conteo de midichlorianos. Es decir, toda la información y todas las pruebas estaban en ese aparato. No era necesario llevarse a las niñas. Lo lógico y fácil hubiera sido irse con la tablet, enseñársela al consejo y ya si eso, después volver con otro equipo para ver si pueden entrenarlas. Pero bueno, ya sabemos que esta serie es como el Titanic, hace aguas por todos lados. Y por último, antes de pasar a mi sección favorita de todas estas reseñas, hay que hablar del sangrado del Crystal Kyber. No sé tú, pero a mí esa escena me ha dejado roto y no en el buen sentido de la palabra. Para empezar, no está mal el concepto, ya que lo habíamos visto en cómics. Y es canon que para que un Crystal Kyber se vuelva rojo, se tiene que corromper y sangrar volcando todas las emociones del portador, dejándose llevar por el lado oscuro. Hasta ahí todo correcto. Lo que me falla es cómo lo han mostrado y cómo lo han justificado. Ver el sable de luz pasar de azul a rojo de esa forma, como si cambiaras el color de tu sable LED de juguete, lo he visto muy ridículo. Había mil formas de hacerlo ver épico, en mi opinión, como encendiéndose azul y que de repente con un estallido de luz cambiara a rojo, o incluso que al intentar encenderlo, el láser parpadeara levemente de color azul cerca de la empuñadura resistiéndose a salir, pero que al final acabara surgiendo ya de color rojo completo. Creo, y en mi opinión, que tal y como lo mostraron queda bastante ridículo. Además, Kyosha lo consigue sin querer. Sí, está asfixiando a Sol con la fuerza dejándose llevar por sus emociones, pero lo hace ver demasiado fácil. Al mismo Vader le costó Dios y ayuda sangrar su propio Kyber, y creo que no había nadie cargando mayor sufrimiento y odio que él. Osha se enfada, y en un abrir y cerrar de ojos ya ha corrompido el cristal, y bueno, después anda tan campante, preocupándose por su hermana y actuando como una persona normal, contradiciendo el hecho que muestra el cambio de color del Kyber, es decir, que su usuario se ha pasado de forma definitiva al lado oscuro. Y bueno, supongo que las nulas dotes actorales de la actriz hacen que esa escena sea aún menos creíble, porque no me creo que Osha sienta odio, tal y como mira a Sol mientras lo está matando. La verdad es que he visto paredes de cemento pasarse al lado oscuro de una forma mucho más creíble que esta chica. Podrán quejarse lo que quieran de Hayden Christensen, pero al menos él fruncía el ceño y ponía cara de enfado cuando estaba ahorcando a Padme. Y ahora sí, llega la parte que todos estabais esperando, la recopilación de escenas WTF de este capítulo, que no sigue en ninguna lógica y que una vez que te fijas ya no puedes dejar de hacerlo. Para empezar, me encanta la frase que le dice Mei a Osha de «siento haber provocado el incendio» y que con eso ya esté todo perdonado. Me encanta porque omite deliberadamente, o quizás que a los guionistas se les había olvidado, que Mei llevaba años haciéndole bullying a su hermana. La cuestionaba, la ridiculizaba, la hacía sentir mal y la manipulaba incluso antes de que llegaran los Jedi. Después se puso aún peor, porque Mei olvida disculparse por decir que la iba a matar, por encerrarla a la fuerza en su habitación y bloquear la puerta, quemarle su diario donde ella notaba sus pensamientos más íntimos y personales, y también por destrozar la puerta de la fortaleza para que nadie saliera. Y bueno, sobre todo, Mei olvida disculparse por aliarse con Kimir, y con desconocimiento y desobediencia provocar indirectamente las muertes de Jackie y George. Me hace gracia que lo dejen todo como si fuera una rabieta de niña pequeña, o que hubiera robado unas galletitas, cosas que sí que se pueden disculpar fácilmente, pero no. Mei le ha hecho cosas horribles a su hermana en infinidad de aspectos, pero ¡uy! Perdón por provocar un incendio, no quería hacerlo. No pasa nada, te quedan 100 cosas peores por las que disculparte, pero te perdono porque tus actos malvados del pasado no tienen consecuencias. La verdad es que esto es totalmente ridículo. También me hace gracia la justificación que usa Mei para convencer a Osha, diciendo que cuando los Jedi sepan lo poderosa que eres, correrás la misma suerte que mamá. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, porque Osha ya fue entrenada por los Jedi, ya hizo pruebas de aptitud y por lo tanto ya supieron de su potencial. O bueno, lo lógico es que ya lo hubieran sabido. Relacionándolo con lo que he dicho al principio, el hecho de que Osha quiera entrenar con Kimir, el que mató a Jackie y George, es absurdo. Eran sus amigos. Incluso Daphne Keane, la actriz que interpreta a Jackie, dijo en una entrevista que entre ambas estaba surgiendo algo más que una amistad. ¿Y tan rápido los olvida? ¿Hasta el punto de no recordar o no importarle que fuera su actual maestro el que los asesinó a sangre fría? Déjame ver si lo entiendo. ¿Asfixias a Sol hasta provocarle la muerte porque mató a tu madre, pero te coges de las manos y aceptas ser entrenada por el que hizo exactamente lo mismo con tus amigos? ¿Coherencia? Hola, ¿aún sigues por aquí o te han matado a ti también? Mira, te pongo un ejemplo para que veas lo ridículo que es comparándolo con Anakin. Es como si él hubiera aceptado irse con Palpatine y ser entrenado por él después de ver en persona como el canciller ha matado a Padme y a Obi-Wan. ¿Verdad que no tiene sentido? Pues por lo que parece, Andy Acolyte sí que lo tiene. Excelente, un aplauso para los 10 guionistas. Pero sin duda, mi sinsentido favorito de este episodio es el borrado de la memoria con la fuerza que le hace Kimir a Mei. Ojo, no digo que ese poder no exista, porque ya lo vimos en los episodios de Mortis cuando el padre le borra la memoria a Anakin, por ejemplo. A lo que me refiero es que, por un lado, no tiene sentido que los personajes hayan llegado a la conclusión de que esa era la única manera de resolver los problemas y, por el otro lado, que tampoco tiene sentido el cuándo y cómo le borran la memoria. Para empezar, y esto debo agradecérselo a mis amigos de Idiocracia, que lo hablaron primero y yo no me había dado cuenta, ¿por qué deciden borrarle la memoria a Mei en vez de escapar los tres juntos? ¿Cuál es la razón de que no se vayan los tres corriendo a la nave de Kimir? En vez de estar ahí parados hablando durante cinco minutos y decidiendo qué hacer, podían seguir corriendo y escapar sin perder tiempo. Ponen un drama ahí completamente innecesario, con Mei preguntándole a Osha que qué quiere hacer, cuando perfectamente podían esperar a debatirlo una vez estuvieran todos a salvo dentro de la nave. Pero no, había que poner un momento emotivo aunque no tuviera sentido. Y además, la forma en la que Kimir le borra la memoria a Mei es espectacular. No lo hace cuando Osha ya no está presente, no. Lo hace cuando ambas están abrazadas y siguen mirándose la una a la otra. Si el propósito de borrarle la memoria era evitar que los Jedi le sacaran información acerca de su hermana, ¿por qué lo hace cuando ella está presente? Ok, le borra la memoria. Mei ya no recuerda a su hermana, pero ahora que ha perdido los recuerdos la sigue teniendo delante. Madre mía, es que yo no entiendo nada. Haciendo eso provoca que en el momento en el que los Jedi la encuentren y le pregunten, ella les diga, ¿mi hermana? No, no tengo ninguna hermana, pero sí. Hace un rato aquí había una chica morena y un tipo con casco. Madre mía. Y es que en cuanto ella se vea a un espejo va a pensar, vaya, soy igualita a la chica que estaba conmigo debajo de aquel árbol. Qué casualidad más grande, a lo mejor somos hermanas o algo. Si piensas, no tiene ningún sentido que le hayan borrado la memoria cuando su hermana aún seguía presente. Y bueno, es que lo del drama del borrado de memoria y de que no te voy a olvidar, que te encontraré y bla bla bla, se resuelve en dos minutos y no sirve de nada. Si era para ocultar la existencia de Kimir, fracasa estrepitosamente, porque Vernestra lo percibe nada más llegar. Y si es para ocultar la existencia de su hermana, la Jedi Verde ya se encarga de revelarle la verdad en la escena siguiente cuando habla con ella. Cuanto más lo piensas, menos sentido tiene lo del borrado de memoria para la trama. Y más te das cuenta de que era para forzar un momento trágico que no se sostiene en nada. Y bueno, hay otras muchas escenas WTF, como el hecho de que la serie acaba igual que empieza, solo que con las gemelas intercambiando lugares. Que lo de que ambas sean la misma persona no ha tenido ninguna relevancia en la historia. Que Vernestra siga ocultando la verdad al Senado y que éste quiera abrir una investigación. Literal, las muertes de George, Jackie, Kelnaka y compañía no han servido para nada porque estamos justo donde empezamos. Excepto que ahora Vernestra va a hablar con el maestro Yoda de lo que pasó. O bueno, eso suponemos, porque tampoco nos lo dicen. Así que nada de esto tiene relevancia alguna. Como digo, en vez de contar una historia centrada en el contexto político y en cómo y por qué los Jedi están perdiendo la confianza del Senado o contradiciendo sus propios principios, tenemos una historia de dos gemelas que no tiene nada que ver con todo eso y que acaba justo igual que como empieza. Pero bueno, como digo, de eso ya hablaré en profundidad en mi reseña general. Ahora solo me queda agradecerte tu enorme apoyo a lo largo de esta serie. Ha sido un mes bastante duro, no te voy a mentir. Sobre todo en Twitter, donde he recibido ataques muy, muy personales e incluso intentos de tumbarme la cuenta simplemente por compartir mi opinión acerca de Diacolite. Pero aquí en YouTube la verdad es que ha sido totalmente diferente, con todos vosotros escuchando mis argumentos y entendiendo que a fin de cuentas intento dar mi opinión de la manera más fundamentada posible. Habéis sido mi oasis en medio de tanta crítica y tanto desprecio, y si sigo haciendo esto es porque me habéis dado más cariño del que yo había siquiera imaginado. Gracias por ser como sois, gracias por entender por qué hago las cosas y sobre todo porque veo que vuestro apoyo no es incondicional ni ciego, como muchos piensan, sino que está fundamentado única y exclusivamente en el respeto por los argumentos que uso, tanto si los compartís como si no. Gracias por el cariño, y de parte mía te digo que me alegra tener esta comunidad donde se puede debatir libremente cualquier opinión siempre y cuando esté sustentada en argumentos y no en simples emociones. Gracias una vez más, te recuerdo que tu suscripción me ayuda muchísimo y que aún queda mi reseña general de esta serie. Te dejo por aquí otros dos vídeos que seguramente te interesarán, y ahora sí que sí, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que bombarde en Twitter. La guardia del templo, cambio y fuera.